y demás, entonces muy contento de que aquí estén surgiendo cosas como esta porque tenemos mucho talento local aquí en Canarias y se le puede sacar mucho partido podemos hacer lo que queramos y el nivel que tenemos aquí puede competir o igualarse con Alemania o Inglaterra o cualquier otro sitio y hay que celebrarlo y sacarle partido yo trabajo en Codesai, que es una empresa que son los que están ahí trabajamos todos desde casa, es así distribuida bueno, internamente funciona como una cooperativa y no nos quejamos, la verdad es que va bien quizá nos gustaría tener más clientes en Canarias y que no estén casi todos fuera pero bueno, ya llegará y también si fomentamos más eventos como este seguramente crearemos un tejido más de oportunidades aquí lo que me gustaría es que esta charla fuera bastante participativa de hecho no tengo preparadas diapositivas sino lo que me hice fue un guión que lo puse en Twitter y lo pueden ver con los recursos enseñaré un poquito de código pero el mayor valor que yo creo de las charlas es que haya interacción entonces en cualquier momento pueden preguntar debatimos, lo que sea porque si se quedan cosas afuera no me importa, no sería el objetivo de la charla sino es que todo el mundo se pueda llevar algo y si alguien... esta charla es la introducción a Javascript y digamos que si ya sabe mucho y alguien no la aporta se puede levantar y cambiar de sala que no me lo voy a tomar personalmente ni mucho menos no hay ningún problema con eso ¿vale? entonces les voy a contar un poco la historia porque es graciosa no sé ¿sabían que es Javascript y se escribió en 10 días? algunos lo sabían ¿no? el uso oficial eso lo explica a todos pues sí señor resulta que cuando estaban cuando estaban empezando los browsers y está Mosaic y tal vieron que había la necesidad de escribir en un lenguaje interpretado en el propio browser y en aquella época estaba pegando muy fuerte Java así que el dueño de Nescape le quería poner moca que al final son tipos de café y tal y al final se acababa llamando Javascript para intentar tirar más del hype que tenía Java en ese momento de hecho el blogging del JCD el año pasado es como Java pero sin script estuvo muy chulo ese eslogan del año pasado y la sintaxis que tiene tipo Java de llaves y demás que no era necesaria vino para intentar que se pareciera un poco a Java pero no era necesario lo más potente del lenguaje es que Brendan Aney es un genio y tiene pinta de ello si ves la foto en Wikipedia como tuve muy poco tiempo no he metido restricciones en el lenguaje hay otros lenguajes donde son donde ves que hay un esfuerzo de ingeniería como en Java por ejemplo las check exceptions si tu declaras una sesión tipo check en todos sitios que vayas a invocar ese método tienes que poner un froze y no se que eso es sobre ingeniería que a mi me molesta muchísimo en el caso de Java acabo usando runtime exceptions y mucha gente lo hace también y luego en C-Share por ejemplo tienes el tema de que los métodos son finales si tu quieres poder sobreescribirlos tienes que marcar que son virtuales son esfuerzos por intentar que el lenguaje nos proteja y nos ayude pero todavía está muy lejos otra cosa es que lenguajes futuros como de tipos dependientes cosas que vienen de Haskell y así realmente si tengan una asistencia buena al programador pero los otros son intentos que al final te complican la vida entonces a JavaScript el hombre no tuvo tiempo a hacer restricciones y además copió Skim que es un dialecto de Lisp no se si conocen pero es un lenguaje de muchos paréntesis funcional y entonces el copió la cosa de Skim que tiene una parte buena de Lisp que es que tiene lexical scope porque lo otro yo nunca lo he usado pero el otro tipo de scope debe ser bastante caos bueno en Common Lips creo que es así pues todo esto hay un podcast que lo tienen los recursos que se llama JavaScript Jabber donde prendan A y cuenta la historia y hace cuatro años el podcast o tres está súper interesante porque el tío confirma que sí que apenas tuvo un par de semanas para hacer todo ese tipo de cosas entonces la potencia está en que JavaScript es multiparadigma y trata las funciones como ciudadanos de primer nivel que dicen son las higher order functions que significa que cualquier función puede recibir otra función como argumento y también puede devolver una función y eso es terriblemente potente yo de hecho antes de o sea los comienzos míos ¿cómo fueron? copiando código jQuery y pegándolo sin entender muy bien que hacía aquello en la página web y modificándolo y es un poco lo típico cuando hacías hace 10 años estas cosas oye te siento bien si lo sigues haciendo hoy en día quizá lo debería sentir pero sí todos empezamos así y entonces cuando vi que la cosa iba en serio fue hace unos 6 o 7 años donde ya me encontraba gente de Madrid yo era un amigo, Pascu un chaval muy joven que me empezaban a hacer las cosas donde yo decía esto no es solo jQuery copiar y pegar esto va muy tiene un recorrido más largo y entonces empezamos a ver las SPA y ya no valía con intentar copiar y pegar código había que saber más y me tuve que poner a estudiar el lenguaje o sea fue de los pocos lenguajes que tuve que coger un par de libros y estudiar después de llevar más de 10 años programando y aprendiendo muchos lenguajes y usándolos en proyectos reales yo pensé que este iba a ser otro más digo bueno en un par de semanas ya estoy pilotando Javascript no, en absoluto porque el paradigma cambia muchas cosas que o sea yo no es un programa funcional entonces muchas cosas que se me escapaban y tuve que estudiar pero me gustó mucho de hecho yo usábamos Gollum Python antes de eso siempre que lo hemos eran Java C Sharp y Python muchísimo y ahora el que más me gusta es Javascript me siguen gustando de los otros hay cosas que no tienen no sé la asistencia de refactoring de Java de C Sharp es maravillosa con IntelliJ y todo eso pero como lenguaje me gusta mucho más que Python o que Ruby porque lo veo mucho más flexible a la hora de mandar una función recibir una función y hacer mil historias con funciones como más natural entonces al final uno se se puede enamorar de ese lenguaje entonces recursos eso es que os voy a poner aquí para que para que vean que sí que está todo apuntado por ahí pues yo puse este gist en Twitter usando el hashtag ¿no? de la gente de todas maneras lo pueden poner entonces lo que quería es darles recursos y contarles cosas para los que no saben mucho de Javascript de por dónde podrían tirar o qué problemas son los típicos que te encuentras entonces hay una serie que tiene de Dios Douglas Crawford que fue el que inventó Json o Jason lo inventó en el 2001 y ha tenido mucho que ver con el desarrollo de Javascript o sea a veces se ha opuesto a los estándares o ha metido cosas en es el autor del libro Javascript de Woodparts que es un libro de referencia muy interesante y entonces en esta serie de libros que se llaman la Javascript Programming Language Lectures ¿no? como las clases de Javascript súper bien te explica bueno esto es en Javascript 5 pero es que hoy en día tienes que saber entendiendo seguir entendiendo en Javascript 5 porque es lo que está soportado y tu código transpilado o compilado va a ser en Javascript 5 y es bueno que lo entiendas y la otra cosa que les recomiendo en Mogollón es este libro que aunque aquí pone que es de pago realmente lo puedes ver online gratis y Javascript Alonje que es otro tipo de que hace por lo visto donde te explica toda la parte funcional y hace un repaso por las funciones típicas de que si plug que si memoize carry todas las funciones típicas aparte por supuesto el map el reduce las básicas y a mi me cambió mucho la forma de hacer Javascript incluso la forma de hacer refactor del código las abstracciones es muy divertido son todo el rato pedacitos de código que puedes ir probando y no sé después de este libro cambió como es Javascript entonces entre las charlas de doblas y las abstracciones tienen un montón de cosas pero hay más hay un ejercicio tengo un repositorio en Bitbaki que se llama koans ¿conocen la guía de koan? ¿de qué va eso de koan? el koan bueno tradicionalmente un koan viene del zen donde el maestro le hace una pregunta al discípulo para que se quede pensando aquí diríamos para que se quede patinando y le doy vuelta a la cosa entonces hubo alguien que por toda esa metáfora a la programación y creo que lo primero fueron los rubicons donde lo que tienen son test con aquello sería con el respect que están rotos y tú tienes que hacer que el test pase y completando una línea o arreglando algo así entonces son como acertijos entonces son súper interesantes para aprender y los koans estos de Javascript los uso mucho cuando doy cursos de iniciación a Javascript y tal donde como ven son a ver si lo puedo hacer esto más acá son test ¿no? donde lo que pasa es que le falta tú tienes que en este caso descomentar ese spec y pensar qué es lo que tienes que poner para que el test pase entonces en este bueno no sé aquí tienen uno ¿no? si yo tengo un array donde tengo el 1 el 2 y el tercer argumento es la función y yo digo array de la posición 2 y le paso un 1 ¿qué es lo que tiene que dar? y vas y lo rellenas aquí la gracia es que lo rellenes antes de lanzar el test para que el test no te diga lo que estás haciendo y ya ves si es cierto o es falso pues es un método de aprendizaje bastante divertido y los tienen ahí y aquí traté de recopilar todos los gochas ¿no? los gochas son de tepillé esto de que el lenguaje te sorprende de la versión 5 lo tienen ahí prácticamente todo lo que les voy a contar por supuesto es tan sorprendente javascript que es esta super charla de Gary Benhart ¿conocen esta? ¿what? ¿la han visto en internet? aún no si esta tiene tiene miles y miles de reproducciones este programador Gary Benhart es muy famoso en Twitter tiene muy buenos ¿y esta charla dura solo? 4 minutos pero es muy interesante es divertida exactamente exactamente let's talk about Ruby en Ruby if you reference an undefined variable of course it name errors as you'd expect and if you try to assign B to A with them undefined of course it name errors as you'd expect and what happens if you try to assign A to A with A undefined correct nil let's talk about Ruby Ruby unlike some other dynamic languages does not have bare words so you cannot just type words in and have strings come out unless you define a particular method missing that does the right thing and then if you type bare words suddenly Ruby supports bare words and in fact it will even support bare words with bangs in them and this is not deserving of Watt this is actually a result of how awesome Ruby is but if you ever actually do this then Watt let's talk about JavaScript does anyone know in JavaScript what array plus array well let me ask you this first what should array plus array be empty array I would also accept type error that is not what array plus array is wrong wrong array plus array is empty string obviously I think that's I think it's obvious to everyone now what would array plus object be this should obviously be type error because those are completely disparate types does anyone know what this is no close no far away it's object right nicely done now of course because this is plus so you can flip the operands and the same thing comes out so if we do what no that's just an object if you do object plus array you get exactly the same thing which has you see you do and finally the only one of these that's actually true is because you know you've got to raise the whole string that doesn't make sense but an object plus an object is actually not a number so this one's actually right exactly right like what is even going on in this lab I just I don't even understand a person with a brain in their head would think that any of this is a good idea okay okay another big fun language doesn't suck let's talk about John's root if I say array.new 16 or just array 16 I get an array of 16 things which it represents as 16 commas which is obvious and if I then join those with a string then I get the string 16 times this is actually the only line in this entire presentation that's reasonable now if I take that string and add a 1 to it it interprets the 1 or cast the 1 to a string and we get that 1 much time it's fine does anyone know what will happen if I subtract 1 to a string I'm assuming no one does let me I'll give you a hint does does this help does anyone know what will happen estuvo bien lo de what no pues si no conocían aquí el Benjar tiene unos videos que se llama Destroy All Software que son unos podcast que están super bien y merece la pena el programador realmente prodigioso de nuestra época entonces una cosa que no que sigue estando así esto es el Type Type Coercion o algo así se dice que que pasa cuando empiezas a mezclar tipos yo creo que a Brendan ahí no le dio mucho tiempo a pensar todos estos casos yo creo que no hizo TDD con sus cosas de lenguaje y no se le ocurrieron estos casos de prueba entonces como que el lenguaje en vez de fallar cuando ve algo raro sigue adelante y toma una decisión que tú probablemente no tomarías ahí está Nacho acertó ahí no lo sospechaba en principio esa es una y con las nuevas versiones que están viniendo hasta donde yo sé las sigues teniendo entonces ¿qué haces? pues intentar que no te las juegue usando un triple igual el triple igual se asegura de que si tú quieres comparar dos cosas tienen que ser primero del mismo tipo y luego puedes comparar para que no te las juegue aunque al final te acabas acostumbrado a las coerciones y sabes más o menos lo que va a ser básicamente siempre que no puede hacer algo lo convierte a string y hace cosas con string al final más o menos lo sabes pero bueno un consejo siempre que puedas usa el triple string y si usas el doble es porque sabes por qué lo estás haciendo y tienes un buen motivo para hacerlo así y tienes un test que lo demuestre que esté debajo ¿vale? entonces ahora podemos ver un poco de code bueno hasta aquí ¿qué tal? ¿alguna preguntilla? hay algo que quieran ver no sé después yo estoy empezando con javascript y me gustaría saber esto o aquello esto no debería mostrarse aquí si no les voy a mostrar algunas de las cositas del lenguaje que son caramba imagínense que no han visto eso vamos a intentar hacer el código más grande en javascript todos son funciones y el scope es léxico en la versión 5 una cosa buena en la versión 6 es que se implementó el scope por bloque pero antes no lo había entonces es decir cuando ves un bloque de código como este si vienes de un lenguaje como es java tiendes a pensar que la variable i solo va a tener vida dentro de ese bucle entonces si ven lo que están haciendo aquí tenemos una función generate que define un array y luego hace un bucle y el push lo que hace es meter cosas en el array y entonces el push mete en el array una función para que dan lo plástico de que es esto de que una función donde sea que tú puedas pasar un número o un string ahí puedes colar también una función y luego devuelve ese array entonces si yo llamo aquí a generate y le paso bueno es la llamada función devuelvo el array y por eso hay un corchete después del paréntesis porque es un array la salida entonces accedo al primer elemento y al segundo entonces si leen el código ¿qué creen que va a imprimir en consola en el primer caso? ¿cuántos dirían que va a imprimir en el primer caso un 27? nadie ¿no? ah, era para pillarles no sé en el primer caso ¿qué debería ver? debería haber sido cero pareciera que fuera cero no sé ¿alguien dice algo que no sea cero? yo creo que cuando debe de cuatro cuatro o crecer siempre en el primer caso ¿cuatro? bueno, interesante me gusta ¿por qué piensas? bueno, vamos a ver ¿alguien más? ¿alguna otra cosa? no me ha traído el cinco ¿tenemos por aquí un cinco? ¿alguien da más? vale, la respuesta es cinco en los dos casos este es uno de los errores más frecuentes de los bugs que te encuentras cuando hacías en máscris cinco sobre todo porque aunque este código parece raro en realidad tú sí que a veces querías coger un elemento y iterar por él sobre todo con eventos ¿vale? cuando decías bueno, pues para toda esta serie de este array de elementos de botones por ejemplo yo quiero que cuando clica el botón haga tal cosa y entonces tenías un bucle y dentro definías funciones es un código que te podía con bastante probabilidad salir en producción en un proyecto real entonces ¿qué está pasando? que hasta la versión ES5 las variables viven a nivel de la función no a nivel de bloque entonces aunque tú pongas esto así es como si la I estuviera declarada aquí arriba entonces todo lo que hay adentro salvo que esa I estuviera como argumento de otra función y entonces se le hiciera sombra es la de arriba entonces ¿qué pasa? que cuando el bucle acaba cuando el bucle acaba la I vale 5 porque se salió el bucle entonces en todos los sitios que hay adentro lo que guardan es una referencia a la I y la I vale 5 da igual en qué momento ejecute ¿sí? bueno una closure o closure como lo pronunciamos significa que es una función que hace referencia a variables que están fuera hay dos conceptos función pura es la que no depende de nada que esté fuera y además la función pura se supone que no tiene side effects que tú la puedes llamar muchas veces y no altera nada entonces una closure es algo si hablamos de programación orientada esto sería un método que hace a campos que tiene la clase ¿no? pues sí aquí por ejemplo esta esto es una closure ¿por qué? porque la I no es ni un argumento ni una variable local sino una variable que está fuera entonces todo eso son closure la potencia del lenguaje es que que cuando tú lo conoces lo puedo usar para darle privacidad dices bueno si yo lo defino aquí sé que todo lo que haya anidado lo va a ver pero lo de afuera no lo va a ver y jugarás con el patrón doble IFE que se usaba un montón antes que en paréntesis luego defines la función luego se autoinvoca al final para poder definir privacidad toda esa morraya ya no existe con el Macri 6 con lo cual si se llevaran una cosa de aquí es que usen directamente el programa en el Macri 6 aunque luego eso les va a generar con Babel un fichero Macri 5 que es el que meten en la aplicación pero está bien ya dejar de hacer cosas con el Macri 5 porque te pegas un tiro en el pie como están viendo aquí pues entonces digamos aquí dos cosas hay un tema del hoisting yo no sé cómo se traduce hoisting al español la verdad en el diccionario pone que empinar una botella así para ver o algo así pero básicamente es que él coge todas las variables y si si el léxico es de las funciones como si las definieras arriba entonces si tienes funciones que defines con var si yo aquí pongo dentro de esto imagínate después del bucle aquí pongo var f igual a function es como si la definiera arriba y eso tienes que tenerlo siempre muy presente porque te la va a jugar si no vale o sea sí es así como funciona una vez que entiendes esas cositas que yo creo que son deficiencias de lenguaje en ese caso el resto no es tan problemático claro ¿había algo que me dice si tú no declaras una variable como var entonces es variable global o algo así? claro lo que hace es que siempre la eleva hace hosting al máximo nivel que puede y el máximo nivel es una función ¿qué pasa? si no hay función usa el mspace global en el caso del browser el mspace global es el objeto window entonces si tú dices var igual a x fuera de toda función eso hará que window.x sea una propiedad nueva si lo haces en node está el mspace que se llama global pero te polucionará otra ventaja de más crisis es que las cosas quedan globales al módulo en el que están ya no quedan globales a todo el mspace como antes entonces ya no poluciona fácilmente el mspace ¿alguna duda o otra cosa? entonces la parte buena que tiene la plasticidad del lenguaje y esto la verdad que no esperaba que se ejecutase pero la idea es que no se ejecutase ¿no? hasta que yo no le diese al play esto es muy típico en javascript el tema funcional de que tú digas bueno yo me defino una función que necesito que guarde un valor por defecto por ejemplo va a sumar y lo que le pase por ahí siempre va a ser como un valor que tiene que sumar una constante entonces la función esta a plas lo que hace es devolverme otra función que es la que está adentro pero esta función de aquí esta función de aquí ¿qué creen que es? ¿una closure o una función pura? es una closure porque tiene una variable que está aquí que es una variable libre está por fuera ¿vale? entonces no es una función pura porque depende de cosas que están afuera siempre que puedan usen funciones puras porque son las que más fáciles de reutilizar si tienes una función pura como está autocontenida tú te la podrías llevar a otro sitio ¿por qué usas closure? porque necesitas privacidad o porque en este caso aquí lo que está haciendo es una caché la función esta está cacheando el valor que le llega aquí y lo está devolviendo es muy típico en programación funcional ¿se entiende el código? por eso cuando llamas aquí a f y le pasas un 2 te va a devolver el 7 a mí esto que sea tan fácil de hacer me encanta que la sintaxis sea tan sencilla me encanta la verdad Carlos pero no tiene un tema más simple Daniel de escribir el código ¿suele preferir devolver funciones anónimas o declarar la función natural y llamarlas en el futuro? hacer un patrón módulo y al final devuelves lo que quieres depende de lo que vayas a hacer si es tan chiquito como esto lo haces in line ya en la misma línea la devuelves anónima si tuvieras que hacer un objeto y tengo varias funciones quizá me interesa al final devolver un objeto por ser más ordenado con el código depende del tamaño ¿no? por cierto la cosa que olvidé antes decir es que es irrelevante ahora no está relacionada pero en Codesai a veces tomamos aprendices gente en prácticas que quiere formarse y a veces le podemos dedicar más tiempo a veces menos aquí hoy tenemos varios compañeros que están en prácticas con nosotros entonces bueno si alguna vez alguien no son remuneradas después nos contratamos a la gente solamente para aprender pero y por intentar crear comunidad devolver un poco a la sociedad esas cositas ¿no? porque es divertido si a alguien conoce o le gusta esa parte hablamos ¿vale? en cualquier momento aquí tenemos un caso donde le pasas una función como argumento a la otra y esto es muy típico en el caso de los callbacks cuando tú dices bueno yo quiero ejecutar tal cosa y cuando se produzca tal evento que me llames a esta función pues también a nivel de sintaxis es muy sencillo ¿no? fíjense que example lo que recibe como argumento es una función esto es ideal para que tú puedas posponer en el momento en el que se ejecutan las cosas de hecho cuando cuando haces un test y quieres que lo que quieres que pruebe ese test es que va a lanzarse una excepción tú no puedes en el test no puedes llamar a la función directamente porque si no te casca y no puedes comprobar que se lanza excepción lo que tienes que hacer es que envuelves esa llamada en una función para que el framework de test la llame y tú al final dices esto provoca una excepción o no o sea que también es muy útil este tipo de cosas y y alguna más bueno ahora está la que nos faltaba que sería recibir una función y devolver una función intenten computar esto a ver si a ver si lo entienden f de 2 para no liarnos en javascript la cosa es que si la función después el nombre de la función hay paréntesis significa que se va a ejecutar si no hay paréntesis es que la estás enviando como un dato más a una función o algo así a diferencia de por ejemplo Ruby donde los paréntesis no hacen falta y se va a ejecutar aquí a mí me gusta que sea explícito que si pone se ejecuta si no no se ejecuta pues cosas como esta de nuevo esto sería una una closure ¿no? y lo que hace se guarda esa función y cuando llames aquí la ejecuta y devuelvo un argumento cosas muy típicas del lenguaje estas son sacadas del libro ese javascript y vallonger y ahora lo que sí quería recomendar algunas cositas que funcionan bien de cómo el tema de los objetos si tú usas javascript como lenguaje multiparadigma y yo lo uso así es decir a veces tengo clases y a veces tengo funciones ¿qué haces? ¿usas clases? ¿usas prototipos? porque hay 20.000 formas de usar objetos en javascript o sea definir clases de hecho cuando lo estaba estudiando en el libro que no lo he puesto ahí hay un libro de Nicola Saka que es professional javascript o algo así si lo añadiré donde aprendí todo eso de cuando es herencia intentamos que sea clásica cuando es por prototipos cuando tal al final es un jaleo porque tienes muchas formas pues la que uso yo es esta la que llama funcional Douglas Crawford le llama funcional y es básicamente un patrón módulo si yo tengo una función una clase o vj la que ven ahí o sea atrás la ven también y me defino para evitar el problema del disk que es muy problemático después se los enseño ya me defino que es un objeto vacío del self esto es un truquillo muy antiguo entonces yo dentro de esa función como tengo privacidad todo lo que defina de variables y demás se queda en el scope de esa función no estoy polucionando nada de afuera con lo cual ahí puedo definir funciones privadas variables privadas y las que quiero que sean públicas se las pongo al objeto self cuando pongo self the name ahí esa es una función que va a ser pública y al final devuelvo el objeto ¿si? ¿entienden la fórmula esa? esta es la forma que les recomiendo de crear clases incluso en el máscris 6 porque en el máscris 6 tienes apareció class y podrías usar clases pero no tienes privacidad por ejemplo o sea no tienes hasta donde yo sé quizá en el 7 y en el 8 hay cosas pero no se puede usar realmente la potencia de javascript viene de skim entonces cuando empiezas a usar esto pierdes esa potencia en mi opinión ¿si? si una pregunta que te hiciste de devolver una función anónima o poner el nombre dentro del punto aquí también puedes hacer lo mismo dentro del objeto poniendo las propiedades como exactamente yo podría tener the name como una función privada y abajo del todo abrir paréntesis llaves y definir el objeto y devolver el patrón módulo tal cual a mi incluso me gusta poner retorno arriba y así ser de entrada leyendo nada más aquí el fichero lo que está si lo que pasa es que a veces si pones retorno arriba y todo dentro del objeto sigues con el problema de que no vas a poder definir variables privadas ni funciones privadas eso necesitaría disponerlo fuera del objeto que vas a devolver comentarte no crees que el tema por ejemplo de caña de que hayan añadido a clase así no ha tenido un movimiento estratégico como para atraer desarrollo de caña sin duda sin duda y seguro que tiene su utilidad y cuando hago react tengo que usarlo cuando extiende la pero pero sabes realmente es como un parche ese clase que han implementado es como un claseado si es sin tarte suba y de hecho cuando lo compilas a máscris 5 no tienes nada de eso es mi opinión personal vale si hay alguien que aquí que le dé un beneficio muy claro al class y lo quiere contar adelante si tiene un caso de decir mira en este caso yo prefiero usar class porque me funciona por esto pues sería ideal así aprendo yo también otro motivo lo que pasa es que los que llevan tiempo trabajando con javascript saben que eso es ficción o sea cuando entras al lenguaje o aprendes javascript bien o te la vas a dar o sea no puedes hacer javascript como java o javascript como c-sharp porque no funciona así ni como python ni como ruby lo tienes que que aguantar así vale yo siempre creo que yo soy de los de mejor composición que herencia vale esto toda la vida toda la vida antes composición que herencia no composition over in heritage tan solo así yo lo defiendo porque es que cada vez que hago herencia la cago porque la herencia solo me vale para casos muy concretos de reutilización sobre todo de código de infraestructura para ciertos hooks y tal pero para la lógica de negocio nunca me ha servido siempre me doy un tiro en el pie con la herencia pero si aún así tuvieras que este formato de objetos y quieras hacer herencia lo que Douglas Crawford le llama functional inheritance y aquí tenemos un ejemplito tienes una clase que sería la padre donde igual que antes defines lo que tú quieres entonces si quieres heredar de ella como al final es una función lo que hace es que la llama y si quisieras sobreescribir el método simplemente haces monkey patching es decir redefines self.somemethod y eso cambiaría el código y funcionaría de hecho viendo este patrón se les ocurre cómo podríamos tener métodos protected o algo así o cómo implementarías el template el patrón template conocen el template pattern del el template pattern es un la clase padre define un algoritmo donde hay una parte de ese algoritmo que la deja abierta es un método abstracto que el padre no implementa para que el hijo lo implemente ese es el patrón template es la típica clase abstracta en java entonces cómo podríamos hacer eso aquí escutar el padre dentro del hijo bueno eso lo estás haciendo aquí de alguna manera eso es si el parent tuviera aquí le pasara aquí un objeto con funciones o propiedades serían una vez que se las pase son internas y son privadas pero si el que se las pasa es este este las ve entonces podrías tener algo así como protected creo que en algún sitio de Douglas Crawford lo llaman shared secret como secreto compartido o algo así vale para que sepan que el patrón se puede usar y con esto te quitas el problema de no tener que usar el disk que es maligno y sigue siendo maligno en el mascri 6 porque el binding es igual bueno hasta donde yo lo he probado y te quitas usar el nido Douglas Crawford dice si estás usando javascri y escribiendo nido lo estás haciendo mal pero bueno Douglas es bastante polémico entonces qué pasa que cuando usas este patrón si no pones nido aquí o si lo pones funciona igual pero de la otra manera si defines clases más al estilo tradicional y se te olvida el nido no funciona y donde pusiera disk de repente es el objeto window y estás armando un pollo tremendo porque tú no sabes que ese disk es el objeto window global lo del disk es bastante interesante de hecho aquí tengo el ejemplo ese definitivo sobre el disk para que vean lo que lo que pasaría tengo una clase que se me da al estilo al estilo más tradicional define una clase de gato y aquí empiezo a usar el maligno que no deberíamos usar el disk como kilo le pongo un método alimentar que le suma un kilo cada vez el gato siempre está ronroneando y aquí pues creo una instancia y como esto está en el mspi global en windows digo windows kilos me creo otra variable kilos igual a 10 y ahora cojo la función que está aquí y la libero me la asigno a una variable y la ejecuto vale entonces fíjense lo que fíjense lo que está pasando en el console.log ¿cómo se explica en que esto sea así? que windows.kilos valga 11 el disk no se queda siempre en el objeto como las funciones tú las puedes mover para acá y para allá en el momento que hago esto y le meto el cambiazo y digo esta función ya no es de estos objetos ahora está aquí ahora quieres disk ah pues disk como no más disk como esta variable es global pues disk es global es window ¿se fijan? esto te sorprende muchísimo entonces como regla es intentar si pueden evitarlo no usar el disk por ejemplo si estás usando real y componentes y el disk no te lo puedes saltar yo siempre hago el truquito de decir voy a usarlo más de una línea bueno si voy a usarlo y tengo una closure definida por ahí hago self igual a disk y se acabó la historia y eso en ese momento vale lo que yo creo que valga y ya está ¿lo conocían esto? los problemas que da el disk pero no lo entienden a lo mejor es que es difícil o sea tú viniendo de decir ya como es tu caso tú piensas que esto siempre está el disk se refiere a este objeto pero cuando empiezas a asignar funciones mientras no asignas funciones no pasa nada pero y esto pasa cuando tú por ejemplo dentro tuvieras un evento alguna función de un evento y dices disk pero ya dentro de ese evento ya no es el mismo objeto ya es otro entonces el disk va mutando el contexto va mutando ¿eleva si está el nivel de la definición? bueno se acopla al contexto donde tú lo pongas ahí lo eleva porque el contexto es global si el contexto fuera otro objeto se lo pondría al otro objeto digamos que el disk no es fiable no es lo que tú crees que va a ser pero aquí la ventana se convirtió en gato ¿no? sí pero a ver pero solo para la función fit y ¿y quién? correcto o sea para todos los sitios donde tenga disk disk pasó a ser la ventana ya no pasó a ser el gato pues esto sigue estando así no te lo quita en las versiones nuevas tampoco vale lo que sí hay en las versiones nuevas son las arrow functions donde si tú lo defines con una en vez de con llave con una arrow ¿no? con una flecha el disk sigue siendo lo que tú crees que va a ser vale eso es nuevo en el más crisis y te puede ayudar bastante ¿y él? y el ban ese es súper antiguo que era el truco para decir mira yo quiero cambiar todo esto pero en disk quiero que sea esto que te estoy diciendo yo entonces eres explícito sobre qué cosa es disk bueno y con esto en cuanto a los contenidos que yo quería enseñarles hoy está todo lo último que quería hablarles es sobre el tema de framework ¿vale? no sé hasta aquí alguna cosilla alguna pregunta o algo hombre supongo que es porque la fuente está abierta por más que tú lo minifiques y lo ofusques el código lo tienes ahí entonces podríamos hablar de seguridad o sea obviamente el algoritmo del banco no lo vas a poner en el frontend en javascript si es un algoritmo secreto pero más allá de eso como lenguaje mira si es que esto lo están grabando si no te diría que lenguaje yo no usaría nunca y aún así lo estoy usando en el trabajo no pero javascript no es ese lenguaje maligno javascript te puedes fiar te puedes fiar el otro empieza por P y acaba por P también nada te puedes fiar bien de javascript en realidad a ver la seguridad depende de cómo lo programes creo que en todos los lenguajes depende de qué esté programado otra cosa es que haya bucle de seguridad en componente encuentras un componente pero no es el lenguaje en sí es cómo se programó es que claro como el javascript está teniendo ahora mucho más out en los lenguajes pues claro el que quiera entrar se estudia en el javascript sin problema creo yo y claro problemas como este que es una variable que se hace probar puede coger perfectamente y decir ah aquí los programos hay eso sí eso sí claro pero a nivel de seguridad si te quieren reventar te van a reventar da igual lo que hagas reventa en facebook imagínate si no si ahí pues la última cosilla era sobre el tema del framework que hay una hoja sobre el framework al menos decirle si vas a hacer un desarrollo SPA pues probablemente si te interesa un framework o sea SPA es que todo esto en una ventana y no recargas para ir de una vista a otra si no vas a hacer SPA probablemente no te interesa un framework no te hace falta en mi opinión si vas a hacer un componente imagínate una web sencillita que a lo mejor tiene una parte chiquitita en javascript en mi opinión no te haría falta un framework ahí porque no vas a tener fontanería ¿dónde echas de menos el framework? cuando te hace falta el routing por ejemplo que la URL va cambiando y cada URL se asocia con una vista o con una lógica nosotros hemos probado en el pasado porque no había muchos frameworks lo hicimos a mano y al final te acabas repitiendo a ti mismo entonces ahí no te compensa entonces como un primer filtro de esto es una SPA realmente o no y eso te puede ayudar bastante y luego la otra cosa es el framework te quita trabajo pero no debería quitar tu conocimiento si estás usando el framework porque lo que quieres es evitarte aprender eso te va a dar muchos problemas de hecho es mejor que lo elijas mirando con un criterio es decir mírate el código de fuente del framework mírate si tiene test ¿vale? ¿cuánta gente hay detrás soportando ese framework? si hay una persona o hay una comunidad más potente o qué empresas hay detrás todo eso es importante si es una librería o es un framework hay una definición muy chula ¿saben cuál es la diferencia entre librería y framework? una que me gusta es la librería la llamas tú y el framework te llama a él ¿sabes? el framework llama a tu código digamos la ejecución la intercepta y el framework despacha las llamadas mientras que en una librería eres tú quien dice jQuery dame este elemento del DOM o lo que sea o quiero hacer esta llamada Ajax entonces normalmente tienes más control cuando usas librería que cuando usas framework te acoplas menos así que ningún framework es malo en mi opinión pero es bueno que sepas que está haciendo por debajo no que lo veas como sea magia porque si no te estallará y cuando te salgas del sota caballo del framework empezarás a tener problemas y a lo mejor no te sirve para lo que tú necesitabas y al final es un legacy code otra vez las versiones cambian muy rápido entonces es como aprender Javascript de base es divertido si te gustan los lenguajes aprendelo de base intenta tener un criterio para elegir no digas no, ahora esta semana lo más chachi es tal framework no, lunes ahora es otra cosa ahora vamos a aquello y tal y encima estás con la angustia de decir uff me han salido 27.000 frameworks desde la semana pasada y no los he mirado y ¿cuál será mejor? tal pues tienes que ver que hacer un fork de un proyecto y no sé qué es rápido mucha gente haciéndolo mucha gente además mucha gente quiere fama quiere ser un rockstar developer y a lo mejor eso que está creando no te interesa a ti es un poco la parte de mí entonces framework sí pero con criterio a la medida de lo posible ¿sí? un poco así para los neocitos como ellos que estamos entrando a Fabi ¿tú qué consejos desde el principio por ejemplo meterte ya con tema de test y eso primero manejar un poco más el lenguaje bueno yo soy test infected o sea yo no programo sin test no puedo me siento inseguro me pongo nervioso hay cosas que hago sin test obviamente pero en general lenguaje como ni siquiera tienes un respaldo de un compilador bueno tienes el linter que ayuda un montón es verdad que eso no lo he contado los linter lo que hacen es chequear tu código y tiene reglas que te ponen a biterfile y de hecho el linter que trae el propio Intellivioi es una pasada cuando te encuentras un caso como el de antes que hay una closura y así que la variable no va a ser lo que tal se te colorea y te dice amigo ¿tú de verdad quieres hacer esto? está muy bien sabes esos casos te lo dice pero sabes lo veo muy loco hacer una aplicación medianamente grande o sea más de 100 líneas y no tener test en javascript más de 100 líneas y no tener test en javascript es como yo le voy a preguntar un poco la curva de aprendizaje o sea empezando haces test o vas testeando un poco claro de hecho los test son buenos para aprender tanto el lenguaje como incluso el framework aunque eso usted luego los tire pero podrías hacer test como lo que explicó antes Axel de que vas testeando tus componentes incluso a veces testeas si quieres el framework y ves que está siendo lo que súper útil el de testear por testear que no quede luego o sea a veces te es que los borras al final pero te sirven para ir construyendo ¿te terminaste? ¿sí? cuando en un caso que te encuentres un proyecto de nuevo de hacer y que sea un task y tienes la opción de elegir entre ImaScript TypeScript o otra variante ¿qué es lo que te te invitó a llevar a la opción que a veces es muy difícil porque TypeScript es un lenguaje muy bueno y como se da que ahora tanto Microsoft como Google apuestan por él y por ejemplo si vas a usar Angular ya no tienes elección creo tienes que usar TypeScript y se acabó y el lenguaje realmente es bueno entonces es difícil saber es una apuesta ¿no? lo que pasa que si aprendes TypeScript en realidad sabes JavaScript porque como es un súper conjunto no es como aprender dos lenguajes diferentes entonces no te quitas una cosa o la otra pero ahí no caes también en un problema porque hablamos antes de las clases de las herencias porque ahí te ayuda te fuerza mucho ahí por ahí pero tú ¿qué piensas Steve? en TypeScript tú estás en un modo object-oriented y es difícil si no quieres object-oriented ir para el JavaScript y hay una nueva cosa por ejemplo Flow para tener tipos pero mantener una forma funciona pero Flow me parece muy pesado ¿no? y no he enfrentado ya a mí me parece cada vez que cambio una clase empiezas a compilar de nuevo para que me dara error pero no me gusta que TypeScript es object-oriented ¿también no crees que en ManScript o los que están en el que han salido también tiran un poco más hacia el tema estático o llevarse lo más a la rigidez como otros lenguajes como Faba o Social y Multi-Pable y tirando más a Tiparlo o a es que no tengo una opinión fuerte al respecto no estoy posicionado yo sé que han arreglado muchas cosas que había que arreglar pero no tengo ni idea seguramente gente de aquí si está a lo mejor más metido en las discusiones pero lo que sí veo con TypeScript es que si es una aplicación muy grande al tenerla toda tan tipada siendo el desarrollador nuevo que la función y sabe de qué va la función con Java es una tan grande ese es el argumento ese es el argumento del diseño de Java de C-Shark siempre se ha pensado que si restringimos el lenguaje ¿sabes? ¿por qué quitaron la herencia múltiple? ahora vienen los mixings que son lo mismo ¿vale? pero ¿por qué los quitaron? porque pensaban que así hacía la vida fácil el programador y es que llevamos desde los 70 o desde siempre intentando que el lenguaje nos asista y eso no está ocurriendo tú entras en un legacy hecho con Java y te quiere suicidar igual da igual que esté hecho con Java porque al final si la variable se llama mal el tipo que tiene no te ayuda y si además usamos todo el rato primitivos que es lo que te encuentras en grandes ledassies que la gente no define sus tipos sino son primitivos a casco porro y todo encriptado si el string tiene un cero delante significa no sé qué y si tienes que hacer ingeniería en bolsa tal entonces yo no digo un código nunca que digas gracias a que está en ese lenguaje no entendí si tiene TIP ya hay algo por lo menos tocas y se lo rompí o no lo rompí pero hay montones hay montones moca es como la más típica y luego tienes tibirías para los hazards que tienes montones también la verdad que es un montón de hora que depende también necesitas tus webas en Node o en un browser con Windows o con Google y ya está y hay una línea ahí si es un mundo y además cambia todos los meses o sea que yo lo que mostró Axel antes no lo conocía el Cypress y todo eso o sea que y llevo a lo mejor llevo 8 meses que no hago nada serio con javascript y ya me siento bastante desfasado en cuanto a soler si si pues ya es ahora chicos así que nada ha sido un placer muchas gracias aplausos